Mandándome mensajes, varios mensajes repetitivos, qué haces, no sé, yo cuestión que él me había mandado mensajes como de las 5 y media de la mañana, yo no lo había visto porque no tenía batería, entonces cuando yo veo tipo 6, media, 7, me pregunta dónde estaba, yo le pongo que estaba en la casa de mi amigo, y él me pone, bueno ya voy, no me va a dejar plantado, yo le pongo, simplemente le pongo esto a eso, entonces él viene a la casa, salió afuera, me dice que él me había hecho en 10 minutos, salí, yo calculé 10 minutos y salí porque me dijo que no tenía celular, calcule los 10 minutos, salgo afuera, me va a ver mi amigo, estaba él agarrándose la cabeza, y le pregunto qué pasó, y él me dice agarrándose la cabeza, con los ojos medio dolorosos, y yo no me la maté, y yo obviamente me agarró la cabeza y digo, llorando, llorando le digo, para que no te lo diga, para que quede claro, para que no te lo diga, para que no te lo diga cuando dijo la maté, yo no la conocía en ese momento, yo la conocía ahora cuando salió todo esto, pero y usted, ¿cómo la conocía o cómo sabía que se refería a eso? porque yo con él, había hablado una semana, una semana antes, cada parte más, y yo con quien me había dicho que, que la chica, Brenda, estaba, yo no la conocía, ni ni tu nombre, no la conocía, no la conocía, y yo la conocía recién, cuando después lo sucedía, conocía el nombre, y la cara, y todo, la conocí, y ahí, él me dijo que la chica, con la que había estado, estaba embarazada, él, que le había hablado con las chicas que le había dicho que no tengan el hijo que por favor que lo había robado y que ella le dijo que había hablado con la madre eso me contó a él ella había hablado con la madre y que que ella iba a tener el hijo entonces él me dijo como que como que la quiero matar pero yo nunca nunca me lo tomé en serio porque era una persona cercana hacia mí y lo que menos me puede creer que era una persona cercana y bueno, eso quedó ahí y ahí agarrábamos fuimos al casino después de eso por cuanto a él como que yo lo lo pasó no sé nunca nunca lo pongo en serio no lo dimentico nunca creí que lo dices en serio ¿tiene algo más para declarar conveniente o voy yo a estar bien tiene la palabra del Ministerio Público muchas muchas gracias muchas gracias señor señor Mazur cuando usted dice amigo ¿a quién hace referencia? cuando llega ahí ¿cómo? cuando usted hace referencia a un amigo en varias oportunidades y se referencia amigo 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 usted dice que cuando estaba en Pedro Goyena que ahí diga en la casa era un amigo ¿quién es ese amigo? Eliano Bocio ¿había alguien más? aparte de Eliano Bocio dije que fui con él y con otro amigo Juan Rodríguez gracias